Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Han pasado ya 15 días desde que comenzamos este nuevo año y me siento tan feliz de que Dios me da la oportunidad de poder estar contigo una vez más. Agradezco a cada uno de ustedes por su fiel sintonía y por acompañarme día a día en el estudio de la Palabra del Señor. Esta mañana quiero saludar de una manera muy especial a algunas personas que están de cumpleaños y me refiero a Melissa Cuba. A Edilma Martínez y Flori Solórzano, a Diana Infante y así también a Noemí Loreto. Que el Señor pueda bendecirlos ricamente, que hoy puedan pasarlo en compañía de sus seres queridos. Y sobre todas las cosas no olvidemos que Dios es el dador de la vida a quien merecemos darle las gracias. Un feliz cumpleaños para cada uno de ustedes y bendiciones. El día de hoy la matutina de jóvenes nos trae Todo está sabiamente calculado. El texto bíblico lo encontramos en Jeremías 51.15 y dice El Dios es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Sabemos que por lo menos dentro del sistema solar, la tierra es el único planeta habitado y el único que nos permite vivir naturalmente en él porque reúne todas las condiciones necesarias para que todas las criaturas que habitamos en él podamos existir. ¿Qué sucedería con nosotros si las distancias máximas y mínimas que nos separan del sol, nuestra fuente de calor y energía, variarían tan solo en algunos kilómetros, cifras totalmente despreciables desde el punto de vista cosmológico? ¿Nos moriríamos totalmente calcinados en menos de un segundo o por el contrario, nos congelaríamos absolutamente en menos de un santiamén? ¿Qué consecuencias tendría sobre nuestra vida si los rangos máximos y mínimos de presión atmosférica variarían un poco? ¿Qué sucedería si nuestro planeta fuera un desierto sin vegetación que nos proveyera el oxígeno vital para vivir? ¿Y si no existiera la gravedad que nos mantiene con los pies sobre la tierra a pesar de la enorme velocidad de la que se traslada el planeta en sus movimientos de rotación y de traslación? ¿Saldríamos disparados por el espacio para fundirnos en un instante? ¿Qué ocurriría si, aunque nuestro cuerpo está hecho de tal forma que funciona siempre y cuando se le incorpore permanentemente los nutrientes necesarios para su subsistencia, no existieran los alimentos que contienen esos elementos químicos que necesitamos? Podríamos seguir abundando en ejemplos, pero creo que lo que acabamos de exponer, aún en su sencillez y obviedad, es suficiente para que notemos cómo hay una adecuación entre el hábitat de nuestro planeta y sus habitantes. ¿Todo está diseñado para que podamos vivir y ser felices? Es que como dice el texto bíblico de hoy, nuestro mundo fue creado por un ser que no sólo es poderoso y demostró ese poder en la creación del cosmos y de nuestro planeta, sino también inteligente y sabio. Y ese ser Dios ha calculado todo mediante un diseño inteligente y amoroso para que vivamos, nos desarrollemos y estemos llenos de motivos de placer y de gozo. Querido amigo, Dios en su inmenso amor creó un planeta para ti y para mí, y no solamente lo creó, sino lo llenó de tantas cosas para que tú y yo podamos morar en él. ¡Qué Dios amoroso que tenemos! ¡Un Padre que nos cuida! Hoy dediquemos nuestra vida a agradecer a ese Dios del universo. Bendiciones. Devoción Matutina para Jóvenes con Daniel Ramos Hasta la próxima Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a d-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Necesitamos! ¡Panaking! ¡Panike! ¡Cuidado.